Merlina o Wednesday ha superado todas las expectativas posibles ya que ha acumulado 341 millones de horas reproducidas en su primera semana en Netflix superando el récord que le pertenecía a la cuarta temporada de Stranger Things así que aquí les van unas curiosidades o cosas que tal vez no sabían de la serie Merlina Jenna Ortega quien da vida a Merlina tomó clases de violonchelo, esgrima, tiro con arco y también clases de alemán todo esto con el fin de meterse por completo en el personaje y no tener que usar dobles simplemente wow para crear las trenzas de Merlina el equipo de maquillaje pasó 3 horas probando diferentes juegos de extensiones con el fin de lograr la densidad y el largo adecuado y sin duda lo consiguieron muy bien como ya sabemos a lo largo de la serie Merlina solo usa blanco y negro, es su sello característico así que para que ella pudiera sobresalir todo lo que le rodeaba tenía que ser de color ni siquiera los extras usaban negro ni blanco, evidentemente con ciertas excepciones como en el baile Mar Scruton el diseñador de producción quería que Nunca Más o Nevermore se viera como una mansión gótica de Nueva Inglaterra además el diseño digital del techo de Nunca Más es intencionalmente similar al icónico techo de la mansión de los Adams Tim Burton y el equipo de producción querían que Dedos fuera interpretado por un personaje real así que quien le da vida a Dedos es Victor Dolvantu, un mago de oficio y este es su primer papel como actor aunque solo saliera su mano, quizás no lo notaste o tal vez si, pero durante toda la serie Merlina jamás llega a parpadear esto no estaba planeado originalmente, sino que es algo que salió de la propia actriz Jenna Ortega donde filmarían una serie que tiene hombres lobos imaginados exacto, Merlina fue filmada en Transilvania, Rumania un área donde está asociado con lo oscuro y Drácula la actriz de raíces latinas Jenna reveló que ella misma fue la encargada de crear la coreografía del baile que ya todos conocemos y que se ha vuelto muy viral durante la serie hay muchos guiños a las anteriores adaptaciones de los Locos Adams por ejemplo el doble chasquido para acceder al escondite de la sociedad secreta es un homenaje al tema musical que distingue a la franquicia y así hay muchas más otras referencias